Colocaba en el tema de la agenda la reforma al poder judicial, de voto, y viene una serie de transformaciones donde la oposición va a tener otros seis años para entender qué pasó. Nada más que en estos dos procesos ya se quedaron sin un partido, pero que aquí el PRD prácticamente está liquidado. El crédito, decíamos aquí, de ser un partido de dos dígitos, de más del 10%, hoy termina siendo un partido de un dígito. Y aquí en Puebla, hace dos semanas, vino Alipo Moreno y el señor Néstor Camarillo le ofreció medio millón de votos de Alipo. Nosotros vamos a aportar medio millón de votos para el resultado del 12.000. No llegó ni a los 500.000. O sea, es un partido del 5% al PRI. Y van a tener seis años para entender por qué pasaron del 17% de la última elección al 5%. Y si no lo entienden, en la siguiente elección también van a desaparecer. El mensaje de las urnas, y por eso concluyo, es que hay una voluntad mayoritaria de los pueblos mexicanos ya de transitar a un nuevo modelo, a un nuevo régimen político, donde lo que impede sea la voluntad ciudadana. Y ese voto se lo dio a Morena, se lo dio a Claudio Asimado, se lo dio a Alejandro Armenta y Puebla, se lo dio a la mayoría de nuestros gobiernos y los estados, y le quitó el freno. Ahora sí no tenemos ningún pretexto. En el caso de Puebla, 36 distritos locales, todos ganados por nuestra coalición. Los 16 diputados federales, que era el compromiso que teníamos con la doctora Carolina Chirpao, de darle por lo menos dos millones y darle todos los diputados federales de Puebla, ahí está. Puebla cumplió y no habrá ningún obstáculo para profundizar la corte transformación en beneficio de los mexicanos. Gracias.